Buenos días, yo soy Margarita Carreras y trabajo, esto es muy importante porque todo el mundo te dice es que tú eres... no, yo soy Margarita Carreras Roy, una ciudadana de esta triste ciudad que se ha vuelto una muy triste ciudad porque ya no es la nuestra o yo no considero que ya sea mía porque yo antes vivía en la calle Escudillés me tuve que ir porque los extranjeros pagan más dinero y como yo pagaba poco de alquiler pues entonces me echaron, es mucho más rentable que el dueño tenga un piso alquilado por 5.000 euros al mes que los 400 que yo le pagaba, bueno esta es una de las maravillosas cosas que pasan en este barrio que hemos perdido no solamente yo sino que ha habido muchas expropiaciones del ayuntamiento para renovar los edificios y entonces venderlos por mucho más dinero porque los extranjeros tienen más dinero y como vienen muchos siempre los tendrá llenos en este barrio como decía Clarisa ha habido inmigración primero porque aquí delante todos podéis ver tenemos el mar y entonces llegaban barcos de todo el mundo o sea, gente de todo el mundo en Barcelona ha habido desde que el mundo es mundo no es que hayamos dicho que la inmigración viene ahora esto es un fenómeno que se sacan los políticos de que ahora hay inmigración bueno, una manera de pensar muy discutible pero es una manera de pensar yo llevo, bueno yo he estado trabajando en las Ramblas 22 años de trabajadora sexual porque entre todas las malas y mal pagadas opciones y trabajos denigrantes que hay este es el menos denigrante y el mejor pagado también es opinable, cada uno puede opinar lo que quiera pero yo entre fregar por 400 euros al mes que me traten como una basura y tener que aguantar un contrato de 10 meses cada vez que voy a trabajar y aguantar de todo por todo y para todo pues entonces no aguanto a nadie, cobro lo que me da la gana, trabajo cuando me da la gana y salgo a la calle cuando me da la gana y cuando no quiero me quedo en mi casa sentada y tan ricamente no, es una opción también, ¿no? el trabajar esclavizado porque luego dicen que es que todas las mujeres que vienen es para la esclavitud sexual no, esclavos somos en todos los trabajos porque nos pagan una mierda y nos tratan como una mierda y en este tenemos la ventaja de que no me tratan como una mierda porque yo no se lo permito a nadie, ni a hombres, ni mujeres cobro lo que me da la gana cuando me da la gana y porque me da la gana y me quedo tan ancha sí no, es otra opción, ¿no? también es muy criticable, pero bueno volviendo a nuestro bueno, a nuestro barrio, no, porque a mí yo me siento extranjera en este barrio antes mi barrio era este porque yo vivía en la calle Escudillera en frente de los caracoles trabajaba aquí, compraba aquí vivía aquí, en todas las tiendas que han cerrado, que deben ser como mil tiendas las que han cerrado de pequeños negocios porque todo tiene que ser para los extranjeros ahora ya no están ni la zapatería, ni la mercería, ni la peluquería, ni la perfumería nada, todo ha desaparecido porque ahora todo son souvenir, restaurantes caros y los hoteles y los mobles que había antes como este, el Hotel de Lark esto era un macroprostíbulo que había aquí en las Ramblas que se llamaba el Big Ben que trabajábamos 200 mujeres ahora hablan de los macroprostíbulos que había antes bueno, es que antes, desde la vía Lalletana hasta el paralelo y desde el mar hasta Paseo de Gracia todo era un prostíbulo todo o sea, no hablemos del barrio del Raval no, no, había prostíbulo y además, todos os invito a que vayáis al casco antiguo por vía Lalletana y cada vez que encima de una puerta veáis una cabeza eso era un prostíbulo pero no desde ahora, es del siglo XIV y ahora me parece que es que las prostitutas han crecido del suelo como las setas no, no a ver esto ha sido un puerto de mar como en todos los puertos de mar que hay en el mundo y había un barrio dedicado a la prostitución pero eso ha sido en todos los países del mundo no es que aquí tuviéramos la exclusiva bueno, aquí tenemos la exclusiva de la estupidez pero eso es otra cuestión que discutiremos en otro momento aquí detrás en esta maravillosa universidad que nos han puesto había una calle donde había 20 mobles y 20 bares donde las mujeres trabajaban porque ahora todo el mundo dice ¡ay, es que las mujeres están en la calle! sí, sí pero es que aquí había 113 mobles que en 1992 para barrenos como las cucarachas el señor alcalde gritó los vagamundos quitó la prostitución quitó los bares quitó los mobles en el barrio del Raval también había 5 calles que ahora la gente se tira de los pelos en el pueblo seco y cruzan la calle y estaba la calle de las Tapias perdónen ¿cómo dice? aquí no había prostitución no, y la calle de las Tapias ¿qué era? allí es una calle que de 1860 se ejercía la prostitución la acaban de quitar hace 30 años y todo el mundo ha asustado oye, es que aquí no queremos no queréis ¿habéis tenido 200 años? no, hombre es que hay que ser un poco más serios y consecuentes y desde luego lo que sí se ha perdido en Barcelona es la tolerancia y la vergüenza porque decirle a una persona es que tú no puedes estar aquí para que esté yo ¿perdón? o sea, el espacio es tuyo y no mío porque lo que repetía Clarisa de esa multa yo tengo dos de esas uso intensivo y indebido del espacio público a 500 euros cada una luego pasaré para que me ayudéis a pagar la multa no, me, claro ¿no? se lo decimos al alcalde he tenido que hacer una recolecta porque como no me deja trabajar pues oiga, tengo que pasar el plato no me queda otra bueno, otra cuestión este barrio este barrio principalmente había vivido de como han dicho ellas dos de trapicherío porque un barrio de Puerto de Mar cualquiera había de todo había carteristas había gente que tenía hostales había gente que trabajaba de prostituta estaban los trileros estaban los que robaban estaban los que están bueno había de todo y más y este esta ciudad no va a ser menos lo que sí se ha perdido es que ahora la gente hemos vuelto ¿cómo deciros? al 1800 ¿no? que vinieron las abolicionistas hay que retirarlo todo porque prostitución no puede haber bares para beber no puede haber que la gente se pierde bueno hemos vuelto al ejército de salvación la única desventaja es que las abolicionistas cuando vinieron de Francia hicieron un pacto con las mujeres que trabajaban aquí es que ni siquiera se cuenta con las personas que trabajan ya no con las mujeres sino con los trans con transformistas con andrógenos con todo el mundo que se dedica a este mundo o a este trabajo todo eso se ha perdido antes había diálogo antes la gente hablaba se pusieron uno de acuerdo pero por lo menos hablaban y ahora lo peor y lo digo aquí porque sé que hay mucha gente de las asociaciones de aquí del barrio a ver tengamos como decía Sidguston Chuchil memoria histórica ¿eh? porque el pueblo que no tiene memoria histórica tiende a repetir los mismos errores aquí ha habido prostitución y en vez de decir que es que son los indeseables cuando ellos son los primeros los presidentes de las asociaciones se han enriquecido pero muy mucho pero muy mucho porque tenían muchos negocios aquí en el barrio hombre no os voy a hacer un listado pero si queréis luego en privado os hago un listado de quién era cada uno y vais mirando los presidentes de las asociaciones de vecinos que hay ahora que se han hecho ricos gracias a los negocios ahora son viejos y ya se han retirado pero antes había muchos negocios aquí hombre claro que hay que decirlo todo porque si las malas somos nosotras lo malo que hacen los demás también hay que decirlo o qué pasa que solo la mala soy yo no, no aquí la maldad es compartida es de todos hombre claro es que no voy a quedar yo la mala solo ¿no? bueno otra cuestión es que la gente antes como decía el profesor Manuel Delgado aquí había un drastor divino maravilloso había tres cines había un montón de restaurantes que todo eso ha desaparecido porque antes tú venías aquí a trabajar y bueno la rambla era mucho más tu casa que no ahora porque ahora yo me siento extranjera aquí porque no puedes venir o sea yo no me puedo parar en la rambla porque claro soy mi conocida yo al policía al guardia urbano le puedo decir que no trabajo porque claro yo soy mi conocida entonces me dice ¿cómo? ¿cómo? no es malo ser conocido también para según qué cosa claro por eso debo seis mil euros en multas porque trabaje o no trabaje cada vez que bebe me pone una multa y esa es otra de las cosas que yo ya no puedo hacer aquí no puedo trabajar primero porque no hay sitio para trabajar segundo porque no reúne condiciones tercero porque tengo seis mil euros ya en multas y creo que ya es mucho mucho dinero por algo que no se considera ni una infracción ni un delito entonces si no es ni una infracción ni un delito porque me multan tengo cuatro por específico por prostitución que lo que multa la ordenanza no es la prostitución sino la demanda o la oferta de servicios sexuales retribuidos en el espacio público pero solo si son retribuidos si lo hacéis gratis nos van a multar no es una pérdida como deciros de tu barrio bueno yo y muchas personas que trabajaban en este barrio nos hemos tenido que ir porque el acoso policial es bestial o sea es un acoso y derribo o sea aquí ha habido mujeres que han estado viviendo y bajando la basura en bata y zapatillas las han multado los urbanos porque trabajan o sea tú no podías salir a la puerta si había un urbano que te conocía porque ya te ponía una multa y a lo mejor tenías cuatro en un día entonces claro te tienes que ir de vivir en el barrio porque ya no puedes vivir aquí no trabajar sino vivir porque en cuanto te encontrabas alguien en la puerta documentación documentación bueno nosotras llevábamos el carnet de identidad pegado en la frente esto ya era como irónico pero es que ya tantas veces sacarlo y ponerlo sacarlo y ponerlo no nos lo pegábamos en la frente lo llevábamos todo el día pegado los urbanos también se enfadaban un poco porque decían es que os reís de nosotras digo pues mira es recíproco porque yo también siento que tú te ríes de mí lo que se ha perdido es el espacio de cómo eran estas ramplas como decía la vecina de aquí antes tú salías a la calle y conocías al de la tienda al de la boquería al del bar al de ahora no conozco a nadie principalmente porque toda la gente que vivía aquí se ha tenido que ir primero por la especulación del ayuntamiento con la expropiación de viviendas de bajo coste para hacer edificios nuevos segundo porque todos los instrumentos de trabajo que había aquí bares, mobles por ejemplo en la plaza real había ocho mobles los han cerrado todos y ahora son hoteles para extranjeros es mucho más rentable y como la ordenanza porque además hay una ordenanza específica para el barrio del Raval donde no pueden haber mobles en la zona del Raval en todo el resto de Barcelona puedes poner los que quieras pero específicamente en el barrio del Raval hay una ordenanza que lo prohíbe no se dan permisos y todos los que había los han cerrado que había como 60 o por ahí pero hay casas particulares ¿no? ¿hay casas particulares? sí, supongo que sí ¿y qué pasa con esas casas? ¿qué pasa con esas casas? pues dígale al alcalde que las subvenciones las pongan en otro sitio ¿ahí está para chicos? claro, hay de todo es que esto es una ciudad multicultural y plural aquí hay de todo ¿por qué no los consiguen a esto? ¿por qué no los pregunto a el alcalde? es el que ha hecho la normativa y yo no le puedo responder yo ya le he reclamado al alcalde ¿y sabe qué ha hecho? dice que no quiere tener una reunión con nosotras que somos muy pesados que siempre pedimos lo mismo ¿por qué está prohibido? no, no está prohibido es a legal es a legal no está prohibido es a legal ¿los locales sí? ¿están permitidos? ¿están permitidos? los locales sí cuando pagas impuesto primera especial está permitido para 15 euros si quiere media hora para... claro sí, sí pero es que esto es una ciudad plural pero es que los ha cerrado el alcalde ¿qué quiere que haga? es que vamos a ver hombre yo llevo desde 1992 peleándome bueno y ya habré ido a muchísimas reuniones a las que me han querido recibir porque hay muchas que cuando saben que trabajan entonces ya no te quieren recibir he perdido mi ciudadanía como persona de voz y voto no, eso me declaran como es persona non grata ¿no? en los sitios porque se ve que tener un trabajo de trabajadora sexual que hace menos persona a los ojos del alcalde bueno peor para él cuando una persona no se digna a hablar con otra persona demuestra la clase de buena persona que es por mucha titulación o por muy cargo que tenga él pero bueno eso es cuestión suya y no mía lo que le hemos pedido reiteradamente desde 1992 que es cuando cerró los bares y los muebles es que en vez de escuchar todas las quejas de los vecinos que siempre le están pidiendo lo mismo que las mujeres no estemos en la calle escúchenos devuélvanos nuestros bares nuestros muebles nuestros sitios donde estábamos que ni molestábamos ni nos molestaban y así nosotras tampoco ni molestamos ni molestaremos a nadie que esté en la calle porque la convivencia se trata de eso de convivir y si aquí en las ramblas han convivido desde el siglo XV hasta ahora porque no podemos seguir los siglos que vienen conviviendo como personas independientemente del trabajo que tenga cada uno porque el trabajo yo creo que no hace a las personas yo soy mejor o peor persona de mis experiencias que yo he tenido en la vía pero no por el trabajo que yo haga eso no creo que condicione a nadie pero bueno gracias